Bueno, pasa la pelota a Miranda, Miranda para Juchison, como se pronuncia eso, Miguel Veloso, Miguel Veloso la pelota, se la pasa para Carlitos fuerte a Pache Tevez, se la pasa para Alba, Alba termina el balón y juega para Miranda, Miranda para Carlitos, Carlitos otra vez de enlace, Carlitos, hay Carlitos, corta la pelota a Bruno, se la pasa para Rubén Neves, Difouma, juega la pelota para el Colibri Borja, Difouma dominando el balón, me pareció full a mí, el árbitro dice que no, y la pelota la tiene Docevi, Docevi que juega para García, levanta el balón, va García, se queda sin coche, García, 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 se la pasa para Docevi, Docevi juega para el Colibri Borja, Cuchison, Cuchison para Miguel Veloso, se la devuelve otra vez para Miguel Veloso, Miguel Veloso, me estoy equivocando boludo, solo otro, pelotudor, Alba, Alba domina la pelota en la mitad de la cancha, Alba va a jugar para García, García, García domina el balón y gira, García, un 3 caño, que metido García, se la pasa para Alba, tiro al arco, oh, iba a ser un golazo, que caño por favor, de lo mejor que vi en la liga, falta en la puerta del área, y le va a pegar García, le va a pegar Ruiz, Ruiz, la barrera que impide el gol, juega para Miranda, 2, el tractorcito Busto, dominante el sector derecho de la cancha, pierde con Chara, Chara se la pasa para Irifo, Maybolja dentro del área, tiro, oh, oh, el Colibri, bueno, en el mejor momento, desprezo, ¿no llega el gol o no? ¿Cómo lo viste? La verdad que Borja, el Colibri en el área, no perdona, va jugando la pelota para Alan Ruiz, Ruiz para Rubén Neves, Rubén para Rodrigo, ping, 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 que juega para Rubén Neves, rápidamente moviendo el balón en el equipo del lado, Tijan Flores, que pierde la pelota con García, García, dopilando el balón, se la pasa para Erick, ¿dónde está Carlitos Tevez? La agarra Albed, me parece que Carlitos Tevez está muy atrasado, pero va Albed, Albed enganchó, sigue con la pelota, Erick, Erick pega al arco, Erick, si te gusta, no pudo tirar Erick, roba la pelota a Víctor Ruiz, la pelota queda bojando, pero la recupera Tevez, Carlitos Tevez va a tirar al arco, me pareció un full a mí, pero Largitro dice que no, y hay córner para el presto. ¡Oh, del arquero! Simotruco que tiene un gran arquero y lo estamos viendo en estos partidos, muy buen arquero del conjunto de Nottingham Forest. ¿Qué hace el arquero? ¿Qué hace el arquero? ¿Qué hace lo bufó? ¡No, instantáneamente bufa! ¡Ahhh! ¡Mira, Albert perdón Simotruco! ¡El arquero mamá! La pelota de Rubén le vence Rubén le vence para Chará Chará para Vipouma, busca recuperarse Del trágico gol que le acaban de hacer El Nottingham Forest, dominando el balón Chará pasa para Chará, Chará para Vipouma Domina en el sector izquierdo de la cancha Vuelve la pelota para atrás para Chará Para Borja, Borja de pivote y juega para Rodrigo Pimpao Rodrigo Pimpao que se queda parado y pierde el balón Y la pelota la tiene Eric Eric jugando al medio para Albed Albed que va a hacer, va a jugar con Eric Y viene por el sector Superior de la cancha, va a entrar al área Valbed con pegale que me gusta Ah que arquerazo, se acaba de recuperar En sin manos Lo que ataja sin manos Quiso acordar a Martinelli Ayer en el partido de Giri y el sin mano Que busca hacerse otro gol Pero saca la pelota a Ruiz Alan Ruiz juega para Rubén Neves Chará en el centro de la cancha jugando para Lucas Cándido Cándido que domina y pierde la pelota con Docevi Docevi que se va a venir Docevi que se viene Y pierde la pelota con Víctor Ruiz Víctor Ruiz gran quince del lateral Del Noti Japones que juega para el Colibrí El Colibrí que no perdona Y el Colibrí que se haga zapa y va a tirar para el gol Muy bien el arquero Hutchinson Pero la tira el Colibrí Y Kawashima que domina el balón Demonstró que este sí tiene manos Uy, te dejo porque gira Tevez y mete una gran jugada personal Carlitos Tevez que está loco Tira una gambeta Carlitos, Carlitos, como te quiero Carlitos Hay Ful para el conjunto Del Noti Japones Que es guay Dibia que entre los conjuntos Tevez Ruiz juega para Chará ¿Y ahí el final del primer tiempo? No Hay Ful y la va a sacar Hawa Yaki Se la pasa para Víctor Ruiz Y ahora va a jugar Ah no Hawa 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 Va para Chará Chará para el Colibrí Borja El Colibrí que va a girar Y va a disparar No Colibrí aguantando tocar el cuerpo Se la juega para Rodrigo Pimpá Uy, hay Jorz Ay, Borja, por favor Nivel este libro de fútbol Va a sacar la pelota Kawajima Y me parece que va a terminar En el primer tiempo acá No termina La pelota es de Rodrigo Pimpá Juega para atrás para Bruno Juega para adelante Que este no termina Va a Chará Chará para el Colibrí Borja Girando el Colibrí Va a apuntar Y va a disparar el Colibrí No Dispara ni apunta el Colibrí Sigue gambeteando Y final del primer tiempo 1 a 1 Partido muy interesante Tenemos León La pelota es la pelota Perú A anticipate B VIVERS Trabajo En baño Atail hu El primer tiempo, la pelota dominada por Alan Ruiz, Alan Ruiz que va a perder con Jajahui, y la pelota la tiene nadie porque domina el central, juega la pelota Alan Ruiz, Alan Ruiz se la pasa para Kaike, Kaike para Alan Ruiz, y circula con Borja, otra vez para Kaike, Kaike que vas a hacer, va a canchar, jugo para atrás para Alan Ruiz, me gusta ir pegándole, Alan Ruiz, tiro a colocar, si a colocar al camarógrafo, va a sacar la pelota Kawashima, Kawashima se la pasa para Eric, Eric va a saltar y va a ganar, no puede pasársela a Carlitos Tevez, la pelota la domina el Colibri Borja, va a perder y la tiene Rubén Neves, limpiendo el balón para Kaujabi, Kaujabi se la pasa para Alan Ruiz, se tira la pelota Miguel Veloso, pero no puede, Kaike va, Kaike que domina el balón, juega otra Dalbert, que está haciendo señor, la pelota la domina Eric, se la pasa para Albert, no va a ganar, va a cortar la pelota de Victor Ruiz, se la pasa para el Chimichara, Chara que vas a hacer, va a tirar y va a jugar para el Colibri, el Colibri de Toledo la tiró, Colibri, terrible tapada de Kawashima, el técnico que le dice sucio a su jugador, y la pelota la tiene el Bahiano en la mitad de la cancha, salió jugando el Preston, perdió la pelota, la pelota la tiene Kaike, juega para Rubén Neves, y la pelota para Borja, el Colibri, y tapadote, Kawashima, para... Va por eso Chino, no sé qué mierda es, saca la pelota cándido, le va a quedar la pelota a Eric, Eric, una gambeta loca que tira, y se la pasa para Albert, y Albert se va a venir, va a ganar y va a correr para... Ahí Albert comienza la pelota, y Alain retrocede y vuelve a cobrar la ley de ventaja, full en la mitad de la cancha, 1 a 1, 60 minutos. ¡Alain retro! ¡Alain retro! ¡Alain retro! ¡Alain retro! ¡Alain retro! ¡Alain retro! Ahí pone el ascenso, y la pelota la tiene Eric, pero le hace falta, y la pelota la va a sacar... Jausabi, Jausabi se la pasa para Bruno, Bruno para Kaike, dominando el balón en la mitad de la cancha para Alan Ruiz, y después para Chará, Chará para Cátido abriendo, como triacula el equipo del Nottingham Pores, pierde la pelota... La montaña bufa del Redator, que se la pasa para Bayano, pero Bayano no encuentra, y se la pasa para Jausabi, Jausabi para Chará, Chará intentando triangular con su equipo, y se la pasa para Cátido, y después Bifouma, Bifouma que no puede dominar el balón, un partido se está tornando un poquito trabado, pero no importa porque Dalbert Barbierda no le va al... Uy, se me trabó todo el pati, Eric, va Eric, se la pasa para South, pierde la pelota con Kowski, Kowski que no va, y el Colibrí toco, el Colibrí está loco y quiere hacer un gol, pero el Colibrí sigue peleando el Colibrí, no, el Colibrí sin rumbo, corriendo con un toro, pero no puede conseguir el balón, Rubén Neves la pasa para Ruiz, Ruiz que no puede, se traba el partido, no pasa nada, Bifouma, Rubén Neves, Rubén Neves intenta levantar la pelota para el Colibrí, pero el Colibrí no se encuentra en su posición, Perrito debe ser un borracho, que Ruiz, Chará, Chará que giró, tiene que va a tirar el centro o no, que va a hacer Chará, Chará va a jugar, va a jugar la pelota para Bifouma, el partido se convirtió en un flipper, va a sacar las pelotas Rubén Neves, Rubén Neves que va a tirar el centro, saca la pelota, le quedó, oh muy bien Dalbert, va a dominar la pelota Bruno, gran acción defensiva de Dalbert, y otra más de Dalbert, cómo está Dalbert, se la pasa para García, García que no puede, Borrito García, por favor tenés una paja nene, se la pasa para Chará en la mitad de la cancha y abre la pelota para Cándido, Cándido va a jugar para Chará, Chará va a jugar para Borja, pero Borja es un poco desorientado, pierde el balón, y va Docebi, Docebi para García, Borro a ver qué vas a hacer, nunca va a levantar la pelota pero no puede, Chauza dominando el balón, se la pasa para Borja, Borja va a girar y el partido entró en este momento, que no se puede destrabar, pero va Albed a ver si puede salvarme, va a tirar el centro, va a enganchar y va a perder, y va Ruiz, se la pasa para Kaike, Kaike jugando el balón para Borja, Borja girando y tiró para Chará, va a buscarlo a Bifouma, Bifouma que no puede, pero el defensor la deja corta, y el arquero japonés, un gran partido, va a sacar el balón y va a buscar a Carlitos Tevez, Carlitos Tevez no va a ganar de arriba, así decimele al, el arquero, el arquero del préstor, Kawashima me parece el gran partido, otro gran partido de Dalbert, Dalbert, muy bueno es eso, si, pero lo que pasa que no te puedo dar figura al arquero, que te mando un cagadón, pero bueno, Bifouma, Bifouma a la mitad de la cancha, va para Kaike, Kaike dominando el balón, que hace Kaike sin rumbo, y se la va a jugar para el arquero japonés, que que va a hacer, a ver con que nos deleita, engancha al arquero y se la juega para Dalbert, Dalbert para Albed, Albed se la pasa para Eric, Eric para Carlitos Tevez, se va a meter en el duelo, uno contra uno, se va a meter en el área, a ver que va a hacer, va a tirar, va a tirar, va a tirar el arquero, el arquero, el arquero, reivindicándose de la cagada que se mandó, estaba dos tapadas claves del arquero, iba a jugar para Alan Ruiz, pierde la pelota, buscaban a Albed, y me parece que terminó el partido acá, eh, 2 minutos, pero me parece que va a quedar un poco corto, pero no, pierde la pelota y se la deja para el morro, Barcía, está buscando a Carlitos Tevez, Carlitos Tevez, a girar, se mete en el área, Carlitos Tevez, es el arquero, el arquero, el arquero, que se convierte en la figura, con la tapada al último minuto, el arquero, iba a venir el córner, juego que el arquero dudó, pero no, como viene el arquero, tapadón del arquero, que me parece que la figura se queda en los arqueros, che, eh, pelea de las figuras, el arquero es una locura, eh, eh, le dejé dos clips, señores y señores, el empate, aquí, en la ciudad de, Corel, de Arre, jajaja, 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 la botella, la botella. омеo, Gracias por ver el video.